van a dar la tajadita de limón que no puede faltar en unos camaros y todos y en ningún platillo digo yo para los que les gusta limón a mí me encanta limón siempre como limón en cualquier comida bueno en algunas no verdad en comida dulce no pero ya en comidas que se le puede echar chiles y ahí va el limón a mí me encanta el limón así que estamos partiendo para acompañarnos con la ensalada los camarones con su arrocito bueno y para adentro papá provecho y para adentro así que ya ahorita nos vamos a bajar y ahorita vamos a bajar esto los camarones vamos a bajar los camarones para que vea que ya está si bien bueno chile si el humo si no lo aguanto porque no malo de los ojos si no si aunque yo ando bueno los ojos pero bien como arde ya listo creo yo a patino bueno ya están listos los camarones al ajillo se llama si pero nosotros vamos con un poquito de juguito para para el arroz porque a veces el arroz está así como un poco como seco delicioso creo delicioso más que delicioso así que gracias a los suscriptores que nos apoyan así mandando convivio este convivio es gracias a víctor mejilla un suscriptor que se comunicó con newton verdad si el el la vez pasada también este mandó otro convivio que yo creo que fue el pollo yo creo que fue el pollo buena onda brother muchísimas gracias la verdad porque imagínate nos está ayudando siempre a poder nosotros un platillo tan rico porque es como a vos te encantan los camarones chobras si muy delicioso y la verdad está muy rico esta comida que nosotros preparamos mira que nosotros a veces podemos cocinar verdad pero algunas comidas también nosotros no las podemos hacer pero lo intentamos y nos queda sabroso delicioso si por ahí por ahí maría sabroso mira aquí está este de mira voy a ganar a probarlo a ellos le gustan a usted le gustan los camarones milita si va un bueno aquí no le gusta los camarones es raro que no le gusta los camarones va bueno así que gracias a víctor si va a garcía gracias a él pues nosotros mejía seguimos con bueno disfrutando de las comidas ya que a veces por situaciones económicas no podemos nosotros darnos el gusto acá aunque quisiéramos pero a veces el bolsillo no lo hace pero es jalapeño pero muchísimas gracias a las personas que se meten a digamos ahí la mano en el bolsillo y en su corazón cabal para para decirle le voy a mandar aquí para que hagan algo de comida y bueno aquí estamos nosotros compartiendo ya con las chicas y gracias a dios este bueno cuando todos nos ponemos a hacer las cosas ligerito terminamos venimos tarde pero ya terminamos ligeros así que ya están ricos los camarones no pica pica o no pica pica o no pica señorita pica o no pica quiero probar yo no como con chile dulce dulce será lo que pasa es que no ha agarrado la semilla no les ha llegado la semilla no pica pero está rico sabrosa perdón es que me estoy chupando los dedos pero yo así como mi amor yo así como chupando los deditos está bien rico así que bueno le espera entonces para ya servir el platillo para ahí para que lo puedan disgustar las bichas bueno los otros chicos se fueron a hacer un mandado de verdad creo yo allá no si a comprar a comprar soda o que pero en que se andan estos bichos este nosotros nos hemos quedado acá que eh bueno a bajar la comida y todo a preparar los platillos también y servirlos a su mesa servirlos a su mesa cabal y a disfrutarlos porque y vengase con su mami y vengase con su mami papi y vengase con su reina que y vengase la yipeta montado la yipeta estaba dando vueltas en la yipeta tentó una rubia que tiene lágrimas tiene grande la puerta el tiene grande la salud el tiene grande la salud es sumado este Flixia que tal? va a hacer un reto ahi al charlen de la yipeta ahí en la orilla de la calle ah con una bicicleta osea va en una bicicleta y ella que vaya haciendo el charlen ajá Debe ir a una cicle aquí. No. No hay más. Ah, bueno. Bueno, así que ahí están los camarones al astillo. Vamos a ver qué tal. Tápenlos ahí, no le vaya a caer una mosquita por ahí. ¿Qué andan insectos? Bichos. Bichos les dicen en otros países a los insectos, po. A los animalitos pequeños. ¿Otra cosa? ¿Qué? ¿Picante? ¿Picante como mexicano? Ay, Dios. No, no está picante. ¿Sí está picante o no está picante? No pica, no pica. Sabor a chocobanana. Sabor a costeño, sabor a camarón, sabor a costeño de la playa. Este, como bueno, algunas, bueno, la Wendy de playa, la Wendy de playa de aquí. Pero no le gusta la sopa, el pescado, ¿va? Bien. Es solo la sopa, pero el pescado no. Qué rara, ¿va? Dios guapo. ¿Sabes cómo a mí me gusta esta sopa? O sea, que vaya frito, o sea, para que el pescado en la sopa no se vaya a deshacer. Pero sí es rico. A mí me encanta la sopa de marisco. Y aparte de que es deliciosa, te ayuda bastante a fortalecer lo que es los huesos. Y por eso no hay que tomar sopas, hay que porque fíjate de que yo, yo, fíjate que como no pica. Pati, como ves que estamos ahí este, trabajando, va, y el albañil llega, lleva un niño. ¿Has visto, ya has visto que llega un niño gordito ahí? Aquel día hicimos una sopa de pescado. Ajá. Y este, y habíamos hablado, habíamos tocado ese tema, va, de que el niño no le gustaba la sopa de pescado. Porque él le decía, va, que le gustaba andarlo detrás de él y todo, no se le despegaba. Y yo dije, bueno, a veces, va, porque aprenden algo. Ajá. Entonces, él le decía de que que lo llevaba a hacer sopa, va. Ajá. Pero solo, solo a ver, solo, solo, pues, digamos, aquí a vacilar, como es en El Salvador, va. Se lo llevaba, pero la sopa no, él se quedaba bien y todos tomando sopa como no le gustaba. O sea, y aquel día fue que le hicimos esa sopa. Ah, pero es que como él no la ha probado, tal vez nosotros la hacemos, ¿verdad? Ah, sí, no, yo creo que de por sí, creo que no le gusta la sopa, ¿sabes por qué? Porque creo que yo, él es gordito, o sea, y yo digo que. A él le llama más la grasa. Ajá, y dice que cosas fritas sí le gustan. Lo más antes no me gustaba en ningún caso. Porque la sopa, yo creo que al que no le gusta la sopa, definitivamente creo que no le gusta la sopa, 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 cualquier sopa. Pero, pero, hay que decir la grasa, llama grasa, como dicen, o sea, cuando uno es así. Obesito. Mi teléfono. Se cayó. Cuando uno es gordito, o sea, como que lo llama más a comer una cosa grasosa. ¿El viejo te lo votó? Sí, va. Y yo digo que la sopa es un bueno porque la sopa le ayuda bastante a fortalecerse. A tus huesos también. Ah, también, o sea, creo que uno que tiene lo que es la grasa, le ayuda bastante a despegarla. Ajá, exactamente. Hay que le pique. Así que hay que tomar sopita. Hay que tomar sopita, amigos, no solo frito, cosas así, ¿verdad? Porque hay que cuidarse bastante. Hay que tomar más sopa. No es que estamos, digamos, discriminando a alguien por ser gordos, sino que simplemente la salud también, sobre todo, ¿verdad? Porque hay que dar, este, o sea, hay que tomar sopas de mora, de chiquilín, hay que tomar sopa de pollo, sopa de marisco, callate, papi. Son deliciosas, creo que sí. Son deliciosas, riquísimas. La sopa de pinaca también rica. Sí, la de mora. Bueno, yo nunca le he probado. Demora con huevo y revuelto con sopa magui y todo eso. Deliciosa. Pero también la sopa de mora con pollo. Sí, solamente, yo digo que las personas que padecen de muchas enfermedades es porque no se, no se alimentan de esa forma, se alimentan de mucha grasa. Por eso es que tomas sopita. Sí, comida chatarra. Cuando están enfermos. De comida chatarra, el estómago lo siento súper feo porque quizás la mucha grasa que todo lleva todo eso. No, y fíjate que a las personas cuando están mal de salud, ¿verdad? A los que le van a dar de comida son sopitas. Sí. Porque los doctores eso te recomiendan. Toman, toman, coman mucha sopa. Toman, tomen mucha sopa. Sí, o sea, comen porque ahí tal vez comen tortillitas también con la sopita y toda la cosa. Tomen y coman. Bueno, así que ya vamos a despedir. Este, no sé si más adelante les vamos a traer más de los videos de esta serie. Bueno, no se va. Pero estés pendiente. Estés pendiente porque todo puede pasar. Así que estamos con Camarón de Salajillo gracias a Luis. Luis García. Víctor García. No, Víctor Mejía. 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 No eres tacaño, no eres tacaño. No le estás cambiando el nombre a Víctor. No le estás cambiando el nombre porque es Víctor Mejía. Dicen que lo que son tacaños se les olvida el nombre, pero... Víctor Mejía. Víctor Mejía.